Amnistía Internacional Les hemos visto realizando actividades, pidiendo firmas en nuestras plazas, nuestras calles... Todos conocemos Amnistía Internacional. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Cáceres, para que nos explique exactamente cuál es su labor. Bienvenido, Alejandro. Hola, buenas tardes. Pues cuéntanos un poco a qué os dedicáis, cuál es vuestra labor concreta aquí en Cáceres. Amnistía Internacional, que es una organización la más importante de defensa de los derechos humanos, tiene también una labor muy importante en lo local. Y aquí en Cáceres, pues un grupo importante de voluntarios, nos ocupamos sobre todo de tres aspectos. Una es la investigación, otra la denuncia y otra la movilización y sensibilización social. Y en esos tres ámbitos en los que estamos llevando proyectos concretos, pues tanto en educación, en relaciones institucionales, en formación... Entonces, son ámbitos grandes, pero que los concretamos en proyectos muy concretos, muy fáciles, muy pegados a la tierra. ¿Cuáles son algunos de esos proyectos de los que nos hablas? Bueno, Amnistía Internacional, a ser una organización, como he dicho antes, y como su apellido indica, de ámbito internacional, tiene un trabajo, sobre todo, de depresión, de conocimiento, de situaciones, de vulneraciones a derechos humanos que se producen en otros países. Ahora mismo en Cáceres se está trabajando un caso concreto, que es el de dos guías de la etnia Mons, que muchos conocerán por la película Gran Torino, en el que fueron juzgados injustamente por servir de guía a dos periodistas franceses, que estuvieron montando un documental para denunciar la situación de vulneración humana que sufre esta etnia en Laos. Estamos conectados con varios grupos de distintos países de Europa y estamos trabajando, remitiendo cartas a la Unión Europea, a los propios países de Laos, de Vietnam, donde está la etnia Mons. Estamos coordinando acciones. Es decir, es una labor que puede interesar mucho a la gente que quiera colaborar, porque tiene un ámbito internacional y queremos cambiar el mundo, otro mundo es posible, todos los lemas que todos conocemos, pero estamos trabajando con nombres, con personas muy concretas. En este caso, Paz-Fuemón y Taomowa, que son estas dos personas que están sufriendo cárceles, justamente, están sufriendo torturas. Y desde Cáceres estamos cambiando una realidad que está a miles de kilómetros. Y en cuanto al ámbito más regional, más específicamente de aquí, ¿cuáles son las acciones que le das a cabo? Bueno, viendo cómo nos estructuramos en Anistía Internacional, en el que tenemos grupos locales, como pasa en Cáceres, en el que trabajamos acciones concretas y con cuestiones muy precisas, tenemos también un ámbito regional en el que hay equipos especializados, tenemos tres equipos especializados, uno en educación, otro en salud y otro en mujeres y derechos humanos, que son equipos que se están especializando, sobre todo, ese contacto con autoridades. Cada vez las comunidades autónomas tienen una mayor competencia en muchos ámbitos, legislan en muchos ámbitos que afectan directamente a los extremeños y extremeñas. Entonces, esta entidad autonómica, por ejemplo, está ahora mismo llevando una campaña muy activa en cuanto al derecho al acceso a la salud de la población migrante. Son entre 6.000 y 8.000 personas en Extremadura que se van a quedar sin tarjeta sanitaria, se van a quedarse un acceso efectivo a la salud. Estamos continuamente pidiendo, desgraciadamente todavía no nos han concedido audiencia, pero seguimos peleando y seguimos insistiendo para saber cómo se va a resolver esta situación de miles de personas que viven en Extremadura, que se encuentran en situación irregular, pero que la legislación internacional la ampara para tener un acceso a la salud eficiente y no discriminatorio. Y en cuanto a un derecho tan importante como es la vivienda, sabemos que lleváis también a cabo muchísimas acciones, que estáis ahora mismo muy concienciados en este sentido con los desahucios y todo eso. Yo sé que a muchas de las personas que nos están viendo les va a sorprender que Anistienda Nacional empiece a hablar del acceso a la salud, de la vivienda. Esto viene dentro de un recorrido en el que empezamos trabajando ámbitos derechos civiles y políticos y ahora mismo estamos peleando por otros derechos que tienen la misma categoría, que son los económicos, sociales y culturales. Son derechos que lo que queremos, o en concreto a la vivienda Anistienda Nacional, está pidiendo la justiciabilidad de estos derechos. Este concepto que consiste, cuando una persona es torturada, luego puede ir a los juzgados, puede ir ante un juez y pedir que le resarzan en ese derecho. En cambio, cuando a una persona, el Estado le queda sin vivienda y no tiene una situación digna de vida, al contrario que pasa en países como en Francia o en Alemania, aquí no puede ir a un juzgado a presentar una denuncia contra el Estado porque se ha quedado sin vivienda, porque no tiene una situación de dignidad a la hora de vivir. Esto simplemente se puede hacer con un cambio constitucional, cambiando de título, algo que, como sabemos, se hizo una reforma express en agosto, sin ninguna participación de la ciudadanía y queremos que se hagan estas reformas constitucionales, pero para incorporar los derechos. Ya el relator de Naciones Unidas ha estado exigiendo que en España la política de vivienda ha sido desastrosa, no se ha visto como un derecho, solo como algo mercantil y desde Anistía Internacional nos unimos a esa voz y estamos haciendo campañas de apoyo para que se tomen medidas efectivas, para que nadie se quede sin algo que es básico, como es la vivienda. Utilizabas un verbo que me ha llamado la atención, que has dicho que estamos peleando. ¿En qué sentido estáis peleando? ¿Os unís a los escraches? ¿Cuál es la pelea de Anistía? Bueno, Anistía Internacional tiene una manera de trabajar desde hace 52 años que es muy concreta, sobre todo es sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, documentar, tenemos investigadores que están documentando casos concretos, aquí en España, por ejemplo, hemos trabajado aspectos como el de la vivienda en desalojo forzoso, sobre todo en Madrid, en el que, por ejemplo, niñas de 6 años con cáncer estaban viviendo en una furgoneta, en la comunidad, el Ayuntamiento de Madrid tenía una responsabilidad sobre ello y en cuanto a lo que dice de escraches y demás, bueno, pues nosotros hacemos actos, en sí, sí que hemos tenido una postura con el tema de la criminalización que han tenido plataformas ciudadanas como la plataforma Antidesahucios, que sí que han sufrido un ataque, una criminalización, por ejercer un derecho pacífico, siempre que se haga de manera pacífica, pues a la protesta, ¿no? Nos parece que es muy importante que la ciudadanía se entere de lo que está sucediendo de una manera imparcial, por eso tenemos la investigación de Anistía Internacional, se indigne, se enfade, se cabre con lo que está sucediendo, que son situaciones muy graves y luego lo más importante, actúe. Y para actuar, tiene las herramientas de Anistía Internacional para que cualquier persona que quiera dar el paso de no solo enfadarse delante de la televisión, pueda tener todas las herramientas para poder transformar la sociedad donde vive, su pequeña ciudad, su comunidad, su país y también cambiar el mundo, hacer de los derechos humanos un derecho universal, intrínseco, por el simple hecho de nacer, es lo más importante de la sociedad humana en los últimos años. Anistía se ha caracterizado mucho por la defensa de los derechos de los presos, también, con respecto a las cárceles que tenemos aquí en Extremadura, ¿hay alguna acción concreta que se esté realizando en ellas? ¿Hay algún tipo de derechos que creáis que quizás se estén vulnerando o todo lo contrario? Somos un ejemplo. Bueno, en cuanto a la situación de los presos, Anistía Internacional comenzó, dio nombre a algo que ya se ha generalizado en todo el mundo, que es el concepto de presos de conciencia, que son presos políticos que nunca han abogado por la violencia. Aquí en Extremadura pues sí que no tenemos presos de conciencia, afortunadamente es un grandísimo avance porque hasta hace no muchas décadas sí que lo teníamos, el primer preso de conciencia, el primer preso que sacó Anistía Internacional fue un español, fue el poeta Marco Sana, que todavía es un ejemplo y es una maravilla escucharla hablar de libertad y aquí lo que sí que tenemos y sí que recogemos son denuncias individuales que tienen un proceso, tenemos un equipo a nivel nacional que se ocupa de todo este tipo de cuestiones y que se incorporan, dado el caso y una vez que se ha hecho una investigación seria y profunda y con rigor, se incorporan a nuestros informes. nosotros no llevamos directamente a juicio ni somos una asesoría jurídica pero sí que intentamos recoger y hacer esa labor que muchas organizaciones nos llevan que es la de denuncia, la de recopilación de datos, de investigación y luego sacamos a la gente a la calle con los petos amarillos para denunciar lo que sucede sea en una cárcel como sucede en muchos países del mundo o sea con violaciones de derechos humanos a personas simplemente por el hecho de ser pobres. ¿Hay alguna de estas acciones de las que nos hablas que quizás os hayan traído algún problema que quizás hayáis tenido que tirar del tema legal? Bueno, Anistía Internacional siempre que ha tenido la última, el último conflicto que hemos tenido ha sido una entrega en Madrid, en la Embajada de Turquía debido a las últimas protestas que está habiendo de grupos en la Plaza Taksim bueno, no ha aceptado esas firmas la Embajada de Turquía es decir, es algo que suele suceder somos una organización incómoda además queremos ser una organización incómoda en la que las autoridades pues nos vean a una organización un movimiento de personas que cada uno pues unos son licenciados otros no tienen formación otros tienen poco tiempo otros tienen mucho tiempo pero son personas de diferentes ideologías de diferentes maneras de ver la vida pero que se unen para trabajar los derechos humanos de una manera imparcial la gente el pueblo organizado formado e informado siempre es peligroso y nunca nunca las autoridades van a creer en Rusia por ejemplo continuamente están pues interviniendo la oficina y haciendo pues una serie de intervenciones de investigaciones a la oficina de Anistía Internacional creemos que Anistía Internacional tiene que trabajar para no existir y ojalá llegue el día en que las autoridades pues entiendan que es lógico que tiene que haber un control de parte de organizaciones de derechos humanos que está conformada por la ciudadanía aquí en España afortunadamente yo siempre lo digo es más fácil defender los derechos humanos desde España pero vemos como muchas personas en muchos países del mundo están sufriendo graves discriminaciones graves violaciones de derechos humanos y España puede hacer mucho y nosotros podemos hacer mucho Bueno pues con este deseo con esta idea nos despedimos dándote las gracias por supuesto y animándonos a continuar por muchísimos años más Bueno sobre todo también incidir en que Anistía Internacional todo lo que estamos hablando es una verdadera ONG una organización no gubernamental no aceptamos dinero de ningún partido político de ninguna iglesia de ninguna administración pública solo nos financiamos con los socios esta independencia económica nos da independencia política y gracias a eso y a los voluntarios como somos Extremadura todos los voluntarios pues podemos hacer un poquito más por mejorar el mundo me quedo con una cita de Joan Jara la viuda de Víctor Jara en que bueno ahora mismo en Chile se ha reabierto el caso del asesinato de Víctor Jara y ella decía que el gran regalo que ha dado a la sociedad los derechos humanos ha sido que sabemos a ciencia cierta que ningún crimen por muchos años que pase se va a quedar a la impunidad y por eso es por lo que luchamos como DC Cáceres bueno pues con este broche os decimos adiós una vez más muchísimas gracias por compartir gracias a vosotros por defender también los derechos humanos que es daros a la anistía internacional gracias a vosotros